Buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, aunque realmente van a ser dos. Os explico, aquí en Canarias, en Tenerife, el piloto Félix Brito recientemente ha cambiado su coche, el Subaru WRC, por un Ford Fiesta R5. ¿Para qué? Para poder estar en los grupos y para poder puntuar, porque su coche ha dejado de poder estar en grupos, ha dejado de poder puntuar y eso ha sentado a él, pues, como es lógico, bastante mal. No quiero entrar en el apartado de la polémica de si debería de puntuar o no debería de puntuar. Lo que quiero entrar en este vídeo, en concreto, teniendo como plataforma a Zeto Corsa, es si realmente el Subaru es más rápido que el Ford Fiesta R5. Tener en cuenta que por potencia bruta sí debería de serlo, pero que el R5 es un coche mucho más novedoso, con mejores electrónicas, mejores suspensiones y mucho más actual. Vamos a comprobarlo, como no podía ser de otra manera, en el Rally Villa de Abeje, que va a ser justo en este momento, cuando estés viendo este vídeo, está comenzando el Rally, Rally del Campeonato de España de Rally. O sea, que mejor en clave imposible. Y nos vamos a ir hasta el tramo de Arico. O sea, que acompáñame a ver cuál de los dos coches es más rápido. Y si realmente, basándonos en Zeto Corsa, Feli Brito ha tomado una buena decisión respecto a los cronos. No hablamos, como os he dicho, del puntuaje, sino que hablamos de los cronos. ¿Cuál será más rápido? Venga, vamos a salir con el Subaru. Vamos a ponerlo en la línea de salida. A ver qué tiempo marcamos con este coche. Paramos por aquí, activamos el copiloto. Y ahora, antes de salir, un inciso. Quiero que me pongáis aquí en la caja de comentarios cuál creéis vosotros que es más rápido. Si el Subaru o el Ford Fiesta, no hagáis trampa sin ver el tiempo final. Ponedlo ya y después darle de nuevo al play. Venga, vamos a subirnos al coche. Y ahora cuando salgan me voy a mutear, gente. Voy a pasar concentrados en el coche. Cuatro, tres, dos, uno. Licaso, gente. Vámonos. Venga, me muteo, ¿vale? Nos vemos arriba. Izquierda, seis, sesenta. Interesta, cinco. Para izquierda, cinco. Muy, muy larga. Se abre, se cierra, dos. Y derecha, cuatro. Larga, se cierra. E izquierda, dos. Y derecha, dos. Cuidado para la izquierda. Muy, muy larga. Se abre, se cierra. Cuidado para la horquilla derecha. Y derecha, cinco. E izquierda, seis. Doscientos cincuenta. Derecha, seis más. Doscientas. Reduce. Izquierda, cuatro. Larga, se cierra. Y derecha, cinco. Cienso veinte. Izquierda, cuatro. Larga. Reduce. Derecha, cinco más. Larga, cuarenta. Izquierda, tres. Larga, se cierra. Cincuenta. Reduce. Derecha, dos. Muy larga. Se abre, se cierra. Cuarenta. Reduce. De izquierda, cuatro. Setenta. Izquierda, cuatro. Y derecha, cuatro más. Setenta. Izquierda, seis. Muy larga. Se cierra, tres. Para derecha, dos. Reduce. Izquierda, cinco. Y derecha, tres más. E izquierda, tres. Reduce. Para derecha, cuatro más. Para izquierda, cuatro. Y derecha, tres más. Reduce. Para izquierda, cinco más. Izquierda, cinco. Cincuenta. Y derecha, cinco menos. Corta. E izquierda, cinco. Derecha, cinco. Cuarenta. Para izquierda, cuatro. Reduce. Y derecha, cinco. Corta. Y derecha, seis. Corta. Para izquierda, cinco. Y derecha, cuatro. Muy, muy larga. Se cierra. De izquierda, cuatro. Reduce. Y derecha, cuatro. E izquierda, dos. Larga. Se cierra. Cincuenta. Derecha, cuatro. E izquierda, dos. Reduce. Y derecha, tres. Larga. Se cierra. E izquierda, dos. Y derecha, cuatro. Muy, muy larga. Se cierra. E izquierda, cinco. Para derecha, cuatro. Larga. Se cierra, dos. Para izquierda, tres. Bien. Derecha, dos. Muy larga. Reduce. Para izquierda, tres. Menos. Y derecha, tres. Reduce. Para derecha, cuatro. Menos. Corta. E izquierda, tres. Y derecha, tres. Más. E izquierda, tres. Larga. Se abre. Se cierra. Y derecha, dos. E izquierda, cinco. Bien. Derecha, cinco más. E izquierda, cuatro. Reduce. Y derecha, cuatro. Corta. E izquierda, cinco. Izquierda, no. Resulta. Reduce. Y derecha, cuatro. Muy larga. Se cierra. Trescientos. Derecha, seis más. Izquierda, cuatro. Sesenta. Reduce. Y derecha, cuatro. Izquierda, dos. Larga. Se cierra. Cuarenta. Reduce. Y derecha, tres. Para izquierda, dos. Y derecha, dos. Para izquierda, dos. Y derecha, dos más. Para izquierda, cinco menos. Derecha, tres. Muy larga. Se abre. Se cierra. Cuarenta. Reduce. Para izquierda, cuatro menos. Cuidado para la izquierda. Derecha. Muy, muy larga. Reduce. 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 Bueno, algunos fallitos que nos dejaron algo de tiempo ahí por el camino, pero bueno, con el Ford Fiesta también cometeremos algún fallito. Y ahí está el crono, un 5-14-416. Es el crono que hemos podido marcar con este Subaru WR-RC. Es FELIX BRITO. Vamos a ver qué tiempo marcaremos con el futuro Ford Fiesta R5 aquí, en este mismo tramo. Pero eso será en otro vídeo. Y por cierto, la skin esta de FELIX BRITO, si la quieres, es del Instagram de NERES ACETO DESIGN, que te lo dejo por aquí en pantalla, y también te lo dejo abajo en la caja de descripción por si quieres comprársela o quieres encargarle algún tipo de kit, dado que tiene algunas realmente chulas. Y suscribiros al canal, darle like, comentar en la caja de comentarios para estar pendiente al próximo vídeo. Señores, nos vemos. Chau. Chau.